Y voltear esas energías azul o blanca están perfectas. Ahora que ya tenemos nuestros materiales, vamos a iniciar con nuestro ritual. Lo primero que vas a hacer es limpiar la vela. Puedes tomar alcohol, limpiarla, porque a veces vienen cargaditas con energías de otro lugar y no queremos que nada interrumpa nuestro ritual. Lo vas a limpiar con un algodoncito que quede limpia de toda energía, puedes limpiarla y listo. Ahora cuando ya la tienes así, vas a colocarla dentro aquí de la tierra, vas a enterrarla aquí dentro. Vas a encender tu vela y aquí viene lo poderoso. Tú la vas a encender y mientras está encendida, vas a decir tres veces estas palabras que te voy a indicar. Lo vas a repetir tres veces, puedes decirlo de manera lenta. Mientras tú estás haciéndolo, visualiza esa situación, esa persona, esa magia o eso que tú sientes que te está dañando. Entonces, mientras las vas diciendo, vas visualizando. Si lo que quieres es cambiar esa pobreza, esa situación de escasez económica, pues visualízala en ese momento. Tomas tus manos, las vas a frotar y vas a decir. Yo decreto que se alejen mis enemigos. Decreto que las energías negativas no tienen espacio en mi vida. Que les rebote todo el mal que intentan hacerme. Y que el bien me acompañe siempre. Esto lo vas a repetir tres veces. Yo creo que es un buen 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 buen